Bueno, vamos a hacer la otra parte, ¿vale? 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 Vale, es aquí. Por lo que le estamos... Se ha gustado. ¿Vale? ¿Vale? Calera, un brazo. Me meto con las piernas, ¿vale? Sí. Vale. Vale. un poco más de tiempo el mar y el mar nos quedaron en la zona el mar me quedaron en la zona de la zona la zona es la zona de la zona de la zona de la zona del mar El trabajo de bomberos se ha centrado en la apertura de huecos para su extracción. Hemos tenido para ello que retirar dos puertas y el pilar B. Es el pilar central de los vehículos generalmente de turismo, que tiene esa denominación estandarizada entre los servicios de rescate. Por supuesto, hemos hecho previamente todos los trabajos de aseguramiento de la zona, tanto del turismo como del camión, en colaboración con Policía Municipal. Gracias. 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 Gracias.